Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy la psicóloga Elsa Liaga, encargada del desarrollo de la asignatura de psicoanálisis y psicología dinámica. Bueno, esta asignatura pretende ampliar los conocimientos sobre el psicoanálisis y nos va a permitir a nosotros centrar en lo que es el pensamiento freudiano y asimismo en el nacimiento de esta teoría. Para ello vamos a, a través del desarrollo de la asignatura, ir identificando la importancia del estudio de las enfermedades mentales y también la descripción de las mismas y cómo nosotros podemos abordarlas. El estudio del psicoanálisis va a enfatizar la fundamentación teórica de todos los aportes freudianos y otra vez de los relevantes diferentes personajes que contribuyeron a la misma. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender los diferentes cuadros psicopatológicos, tanto así como la naturaleza del ser humano. Esta asignatura busca que el estudiante conozca y analice el desarrollo del pensamiento freudiano en la construcción de la teoría psicoanalítica, haciendo uso de la metodología de la exploración del inconsciente que está orientado a comprender las enfermedades mentales, tanto así como su terapéutica. Para ello nuestra asignatura está dividida en cuatro unidades, cada una de ellas con desarrollo de dos temas fundamentales de la misma. La primera unidad vamos a desarrollar el método de introspección del inconsciente, la unidad dos encaminada al estudio de la estructura del aparato psíquico y de la metapsicología freudiana, la unidad tres psicoanálisis y psiquiatría y la unidad cuatro el abordaje terapéutico. Asimismo en la unidad uno, para un mejor comprensión y adquisición del conocimiento significativo, vamos a tener temas focales como Freud y el psicoanálisis, el estudio sobre la histeria, el sueño como una manifestación de deseos ocultos y la psicopatología de la vida cotidiana. Ahí mismo vamos a tener el desarrollo del trabajo académico número uno, que va a estar encaminado a desarrollar las competencias necesarias para el manejo de esta unidad. En la unidad dos vamos a desarrollar la estructura del aparato psíquico y la metapsicología freudiana, revisando conocimientos sobre la topografía del aparato psíquico y las instancias del aparato psíquico. En esta misma unidad, el producto académico va a estar orientado al desarrollo de las teorías psicoanalíticas de la personalidad. Unidad tres, encaminada al psicoanálisis y psiquiatría, va a contener tres ensayos sobre la teoría sexual, la introducción al narcisismo y más allá del principio de placer, con un trabajo académico que nos va a llevar a reflexionar y analizar los casos desde la perspectiva psicoanalítica. La unidad cuatro, ya encaminada al abordaje terapéutico, va a contener la psicoterapia psicoanalítica y el psicoanálisis, los principios terapéuticos en psicoterapia psicoanalítica, la terapéutica psicoanalítica y la psicoterapia de análisis breve, tanto así como el producto académico que va a buscar elaborar un resumen sobre el tema de abordaje psicoanalítico. Lo que se les puede recomendar para el mejor desarrollo de esta asignatura es revisar las videoclases, participar en los foros, trabajar los podcasts, revisar la biblioteca virtual y revisar también los manuales autoformativos, que todos ellos están orientados a desarrollar actividades que nos van a permitir a nosotros tener resultados de aprendizaje significativos de la asignatura. Entonces, estimado participante, les recuerdo que las sesiones virtuales de cada semana las vamos a ir desarrollando según el previo horario establecido y esto nos va a ayudar a nosotros a poder ir guiando su aprendizaje sobre la materia y orientando el desarrollo de las actividades semanales y productos académicos, tanto así como poder atender las dudas, consultas e inquietudes que ustedes tengan. Por todo esto, les deseo un éxito en el desarrollo de su asignatura, les deseo los mayores augurios para lo mismo y solo me queda dejarles una frase que me gusta recalcarla siempre. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Gracias.